Saludos cariores, felices seguidores, en titulares se recomienda el desarrollo de los proyectos del cuarto parecer, en el cual esperamos que hayan tenido un esplendido resultado. Saludos Santos del Saber, comenzamos la semana de proyectos del parecer 4, y el horizonte se torna luminoso para que podamos culminar de manera exitosa el año lectivo. Estamos de acuerdo con que ha sido un camino lleno de adversidades, pero las hemos sabido superar. La experiencia que hemos adquirido a lo largo de estos meses ha sido muy enriquecedora, no solo para este momento, sino para el resto de nuestras vidas. Nos hemos adaptado a las circunstancias y sacamos el mayor provecho con distintas actividades maravillosas, que nos dejan un grato recuerdo. El desafío serán los proyectos quimestrales, igual así esperamos que tenga unas excelentes notas. Continuamos con nuestra experta de medio ambiente y salud, cuyos documentales no dejan de fascinarnos. Bienvenidos protectores de nuestro planeta verde y azul. ¿Les gustaría cultivar aguacates en macetas? De este modo podrían tener este delitoso fruto al alcance de sus manos. En esta semana les voy a enseñar cómo cultivar esta planta en recipientes más pequeños. Lo primero que debemos tomar en cuenta es su ubicación. El aguacate es una planta de clima tropical o mediterráneo, por lo que no soporta el frío. De modo que si lo vamos a colocar dentro o fuera de casa, debemos considerar estas condiciones. Así como también la humedad y la luz solar. La maceta en donde ubiquemos el aguacatero ha de tener buen drenaje, ya que un encachamiento sería muy dañero. Es aconsejable reforzar el abono para que así este brinde los nutrientes oportunos para que tenga un desarrollo exitoso. Dará frutos al cabo de 5 años. Sus cuidados han de ser constantes durante sus primeros meses de vida. Del mismo modo requiere de poda y traspaso de recipiente en concordancia con su crecimiento. Esto ha sido todo compañeros, espero que les haya resultado agradable. Maravilloso, todo lo que existe en nuestro bello planeta. Continuamos con la mejor historiadora del canal. Adelante, pergamino del tiempo. Saludos exploradores de la historia. En el presente día les quiero compartir sobre una majestuosa poetista, representante ilustre del romanticismo en nuestro lindo Ecuador. Me refiero desde luego a Dolores Ventimilla de Galindo. Nací en la ciudad de Quito en 1829. Creció en una familia con una buena posición social, lo cual le brindó oportunidad de acceder a una esmerada educación. Algo inusual para las mujeres de aquella época. Sin embargo, al crecer en este entorno le hizo pensar que su modo de vida era lo normal en la sociedad. Lo cual le provocaría una inmensa decepción al ver la auténtica realidad. A los 18 años de edad se casó con un lector Ventimilla. Un enlace al cual ella resultaría muy lastimada. Tuvo grandes conflictos con la iglesia y el pensamiento retrógrada de las personas. Quienes la veían con muy malos ojos. En cierta ocasión presenció el furibundo castigo y sentencia de muerte despiadada hacia un indígena. Esto le provocó una impotencia desmedida. Fue despreciada injustamente a la que sin duda era la primera poetista romántica de su tiempo. Su sensibilidad reflejada en los poemas que alcanzó a escribir en su corta existencia nos dejan todavía absortos. Destaca el poema Quejas, donde manifiesta su trágica historia con su perfil de esposo. Tolores Ventimilla de Galindo se quitó la vida a los 28 años de edad, dejando una carta de despedida a su madre. Ahí se apagó una gran lumbre, inspiración de las generaciones venideras. Ha sido muy ilustrador aprender sobre esta mujer. Es muy importante sobre la historia de nuestro país. Continuamos con la corresponsal encargada de las noticias internacionales. ¡Vamos! Prometedores saludos, intrépidos viajeros. Un suceso bastante insucitado ha tenido lugar estos días. El gobierno estadounidense ha decretado ante los medios que donará vacunas contra el COVID a los países latinoamericanos en las siguientes semanas. Esto con la intención de fraternizar con las naciones en su lucha constante de frenar la epidemia. Desafortunadamente, el gobierno de Venezuela, por su voz de su mandatario, el presidente Nicolás Maduro, atacó con fuertes palabras la acción realizada por Estados Unidos como si estuviesen agrediendo a la nación boliviana. Tales declaraciones no hacen más que enviar un mensaje erróneo al pueblo venezolano, que ya bastante ha sufrido por la terrible administración política y económica de los altos mandatarios. Ahora con el tema de los insumos médicos, las circunstancias solo empeoran. Se espera que exista un cambio de pensamiento. Seguiremos informando, compañeros. Todo lo que sucede en el mundo debe ser difundido y de eso nuestra compañera se ha encargado. Pasamos con los deportes. Llegó el momento de mundo deportivo. Han comenzado dos de los mejores torneos del deporte rey en el mundo entero. Por un lado, la Eurocopa ha arrancado brindándonos encuentros muy emocionantes a diario. Asimismo, en este lado del mundo, dio inicio la Copa América, cuyos partidos se jugarán en Brasil como sede, que aceptó ser la selección anfitriona con las circunstancias de la pandemia. De ambos torneos se espera grandes resultados. Estaremos a la expectativa del desarrollo de los encuentros. Ha habido partidos de fútbol muy emocionantes. Le deseamos lo mejor a nuestra selección. Con esto finalizamos la programación semanal. ¡Hasta pronto, compañeros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!